Hola, soy Daniela Espinosa. Hola, yo soy Selene Valera. Y estos son los Juegos del AME. Africanistas, bienvenidos a los Juegos del AME. Es el lugar donde intentamos poner a nuestros jugadores y a nuestras jugadoras en tantitos aprietos. Ya lo vieron, Dani, Selene, yo soy Diego Rualcaba. Y hoy nos vamos a divertir mucho en estos Juegos del AME. Vamos a comenzar con el primer juego que se llama 360 y de esto se trata. Entre 60, cada jugadora deberá dar un giro completo a una botella de agua buscando que aterrice de pie. Lograrlo permite mover una casilla en termo. La primera en lograrlo o quien más cerca se quede de conseguirlo en 60 segundos será ganadora. Y antes de pasar al primer juego del programa de hoy, yo les recuerdo que ameshop.com.mx ya tiene disponible toda la colección de LA por LA. Compren esta y toda la ropa de la colección ya en la tienda oficial del equipo más grande de México. Ahora sí, ¿están listas? ¿Liste? No, no. No, no, no. Pero bueno, pues ni modo, vamos a ver qué sucede. Vamos a jugar 360 en 3, 2, 1, vamos. A ver cómo está la técnica. Mira, lo bueno es que no estaba, ¿acá se estaba lista? Todos tuvimos que no tanto, Selene. La primera en llevar el termo hasta su costado. Se la harán ahora uno más para Dani. Y lo tenemos cerca porque ya lo regresamos uno para acá. Otra vez para acá, una vez más en la cuerda floja. Por allá, Selene, no quedo muy nerviosa. Y lo logramos aún con 10 segundos de sombra. A ver un festejo que nos hubiera sido un gol. Perfecto, entonces vamos ganando uno a cero del lado de Dani. Vamos con el segundo juego que se llama Corre que te Alcanzo y de esto se trata. Con tres vasos de cada color en medio, las jugadoras deberán voltear sus vasos para poder ponerlos encima de los de su rival. La primera en tener los seis vasos de su color o quien más logre en 45 segundos será la ganadora. Dani lleva la ventaja uno a cero. Selene, necesitamos recuperarnos pronto porque si no nos ponemos ya más nerviosos. Pone chiquitito el margen de maniobra. Está bien. Por favor, Dios mío. Si estamos listos, vamos a jugar Corre que te Alcanzo en tres, dos, uno, vamos. Ahí está rápido la primera. Selene se tomó en serio que necesita ganar este juego sí o sí. Uno arriba, Selene. Y ya estamos empatados otra vez. Nos quedan 25 segundos. Uno arriba, Selene. Dos arriba, Selene. Está a uno más. Y ahí lo logramos, los seis vasos amarillos. Al final, Selene se queda con el punto. Uno a uno y viene el momento probablemente más importante de sus carreras. No quiero yo ponerlas nerviosas, pero vamos a decidir a la ganadora de los Juegos del AVE con esto que se llama la Torre de Pisa. Vamos a ver cómo se juega. Cada jugadora tendrá que hacer una torre con tres vasos y dos fichas bibliográficas para después quitar las fichas buscando que los vasos caigan dentro del otro. La primera en lograrlo será ganadora. Vamos a jugar entonces la Torre de Pisa. Si están listas, empezamos en tres, dos, uno. Vamos. Ahí tenemos ya la Torre. Aquí se ve bastante buena. Uy, tenemos que volver a empezar. Dani le está poniendo más calma. O no, tampoco está sufriendo un poco. Ahí lo logró, pero se cayó. ¡Y lo logró, Selene! En el segundo intento. Selene, ¿cómo te sientes con tu triunfo? Ay, me siento la importante. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber estado, Dani. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Selene. Sí. Ya lo vieron. Selene, Dani, yo soy Diego Rubalcaba. Estos fueron con los Juegos del AVE. Nosotros nos vemos la que sigue. Hola, porque gané y estoy muy feliz. Les quiero regalar esta playera firmada por todas para descubrir cómo entrena Ameshop. Gracias. 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 Gracias.